Bienvenidos, bienvenidas Sumar cantidades complejas Primero, tener en cuenta lo siguiente Ordenar de mayor a menor De izquierda a derecha Me explico Año, mes, día, hora Vamos a sumar las horas Los días, los meses, los años El espacio que no tenga Lo llenamos con cero Y decimos lo siguiente 7, 4, 11 Y 9, 20, 2, 3, 5 50 horas 11, 15, 4, 5, 6, 65 días 16 meses Y 9 años Digamos Esta es la primera fila Llamémosla 1 Observemos la ropa en 1 Un año equivale a 12 meses Un mes, 30 días Un día, 24 horas Entonces Comenzamos De derecha A izquierda O sea, comenzamos con Las horas Este valor de horas Debe ser Menor de 24 Porque si es 24 Ya corresponde a un día Que se lo tenemos que sumar Al de la izquierda Entonces tenemos Tenemos 50 horas Un día tiene 24 horas Entonces A 50 Le vamos a restar 24 por 2 48 Nos quedarían 2 2 horas Vamos a hacer el otro cuadro ¿Sí? 2 horas Pero estos 48 ¿Qué son? Son Dos Días Esos dos días Se los sumamos a este Nos quedan Nos quedan 67 16 9 Paso a paso El 2 ¿Cómo nos va a quedar El renglón número 2? El renglón 2 Trabajando en 2 Nos quedaría 2 Estamos hablando en días 67 días Pero sabemos de que Un mes Tiene 30 días Entonces ¿Qué podemos decir? 67 Estamos hablando en días Le restamos 60 Nos quedó ¿Qué? 7 Días Pero Estos 60 ¿Qué son? 60 días Son Dos Meses Aquí me sobraron 7 Y aquí Hay 60 días O sea Dos meses Que se los voy a sumar a este Quedaría 18 Y por acá Queda 9 Digamos El renglón 3 Y el renglón 4 ¿Qué vamos a decir? Tengo 2 horas Tengo 7 Tengo 7 Días Aquí tengo 18 Meses Pero Resulta En el paso En el paso En el paso En el paso 3 ¿Qué vamos a tener? Meses Para pasarlo año Un año Son 12 meses Y aquí tengo 18 Entonces Estamos hablando de meses 18 menos 12 Me da 6 6 meses Pero ¿Qué son? 12 meses Es un año Se lo sumo a 9 Me quedaría 10 Entonces Revisemos 2 Menor de 24 7 Menor de 30 6 Menor de 12 Y 10 Me quedo en 10 10 años 6 meses 7 días 2 horas Espero que te haya quedado claro Suscríbete Comparte la información ¡Gracias!